Vamos a jugar, ni si, ni no, ni si. En el equipo amarillo tenemos a la Gali, a la Tanita, a Andy y a Marianita. Solo Veracruz es bello. De lado morado tenemos al negrito Araiza, Mariano Che, Cristín y el Escalaito. ¡Aviva Veracruz! Ya saben, solo Veracruz es bello. ¡Jarochos! Ok, no pueden decir sí y no pueden decir no. Bueno, comenzamos. Sin pausas. Va, ahí está, sin pausas. ¿Has libitum o quieren que les dé un...? No, danos, danos. ¿Has libitum? Llamas para preguntar si la tanga que encontraste en tu camerino es de otra persona o suya de ella, usada. ¿Hablo yo, señor? Sí, claro. ¿Con qué gusto? Sí, señor. Sí, sí, ¿se organizan? ¿Aló? ¡Hermana! ¡Mi hermano! ¿Qué digo mi hermano? Mi sangre. ¿Qué digo mi sangre? Mi... Mi todo. Mi todo. Hermana mía, te quería preguntar una cosa. ¿Pregunta? ¿Sabes qué? Nos tenemos mucha confianza. ¡Pregúntame! Pregúntame. Fíjate que me encontré una trucita roja con brillos. ¿Es tuya? Hermano, uso tanga. ¿Por eso? No trusa. Sí. Es muy impresionante. Ok. Porque le vas a hablar a tu compirri. Ajá. Sí, y para ver si quiere hacer casting para hacer el doble del negro de la raíz. Le tienes que dar tips. Bien. ¡Hali, compi! ¡Compi! ¿Qué haces? Aquí, echando la flojera. ¿Ya descansa, Andin? Ay, me hacía falta. Es que fíjate que me enteré. ¿Qué? Esto es secreto. Ay, esto se pone bueno. Están haciendo un casting para hacer el doble del negrito Araiza. Y creo que tú cumples con algunos de los requisitos. ¡Ah, hijo! Cuéntame más. El color, check. Check. Altura, check. ¿De qué altura hablamos? Pues miras, uno sesenta y siete por ahí. ¿Te gustaría estar? Por supuesto, of course, my horse. Pero, ¿qué crees? Cuenta. Hay algunas escenas de desnudo. ¿What? ¿Qué? Escena. ¿Qué? Dije. Te tienes que mostrar todo así como de Snoopy. Puestazo, puestazo. Para eso nací. Esto está complicado, ¿eh? Tú le hablas. Rivalaza, rivalaza. No, no, que yo... Tú le hablas a la otra persona, pero debes de convencerla de que ella te habló a ti. ¿What? ¿Ok? Suena el teléfono. Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién habló? Sí. Te entregaste directo. Ahí va. Y esto dice así. Ay, no sé cómo ando. Te haces pasar por otro conductor de hoy para ligarte a la otra persona. Ah, pero la vamos a cambiar. Dice, te arrepentiste de haber renunciado a tu trabajo y pides otra oportunidad. ¿Bueno? ¿Hola? Hola, manita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper contenta de saludarte. Igual, igual a ranas. Oye, cuéntame. A ver, que vas a estar, pues, en el programa y que vas a tener, pues, a varios colaboradores, conductores ahí contigo. ¿En hoy? Claro. Ah, yo pensaba para Veracruz. Fíjate que a Veracruz ya tenemos. Y muy buenos. Acá también. Y muy buenos. Y así. Ay, no, pues, ahí vamos, ahí vamos. Sí, pues, los de Veracruz en Veracruz. Y los de hoy en hoy. Me parece perfecto. Y, ¿qué más, qué más? Oye, no, pues, fíjate que... No, sí, ya. No, por eso, dije que no. Sí, ya. Venga. No, Mariana. No. Sí. Porque ya me voy. Otra vez, compi. Otra vez. Ok. Le vas a hablar al sacerdote del pueblo para decirle que has pecado. Con el padre. Con el padre. Ay, padre. ¿Ahora qué, Tania? Padre, necesito una confesión vía telefónica. Te escucho. Volví a recaer, padre. ¿En qué? Lujuria. Lujuria, padre. Tu pecado capital, mi hijita. ¿Es capital? Claro. Ah, eh... Te escucho, Tania, te escucho. Tal vez tenga más de un pecado, padre. Enlístalos. Tal vez, este, también la gula, padre. Golosa. Tragona. Desde chiquita, tragona. ¿Cree que esta vez me va a perdonar, Dios? Seguro. Así será. Negrito contra Andrea. Y dice así. Esto dice así. Déjenme ver mi bimbo. Dice... Ah, sí te gané. No sabes cómo decirle a la otra persona que debe de bajar de pesos porque ya se ve muy marrajoá. Ok. Yo soy el gordo. Marrajoá. Sí. ¿Negrito? Mi Andy. Oye, Negrito, fíjate que quería decirte algo. Claro. Pues así de tajo. Lo que digas. Estás muy gordo. Ah, así de fuerte, ¿eh? Pues es que ha sido evidente. ¿Por qué me ves más cachetón, barrigón? ¿Nalgón? Las lonjas, Negrito, las lonjas. La papada, Negrito, la papada. El trasero, Negrito, el trasero. Bueno, el trasero está bien, ¿no? Ya dijo no. No. No.